Bien, entonces habíamos dicho en primera instancia que para el tratamiento de la cetoacidosis diabética la fluidoterapia es el pilar fundamental. Luego hemos visto el tema del sodio, cómo se altera, se aumenta 1.65 mil equivalentes por litro por cada 100 miligramos de glicemia que se aumenta por encima de lo normal. Luego hemos visto el tema del potasio, la importancia del potasio que idealmente se tiene que solicitar al momento de colocar una solución fisiológica, ya se tiene que mandar a realizar un ionograma y una vez que se comience a pasar el primer litro de solución fisiológica se puede recién hacer un nuevo control de la glicemia y ahí recién administrar una dosis inicial de insulina. La dosis inicial, a partir de esa dosis inicial recién ya yo voy a ver cómo se va a comportar ese paciente, si va a ir directamente hacia la mejoría, porque prácticamente la mayoría de los pacientes con la sola hidratación y manejo del potasio suelen normalizar su glicemia y algunos requieren una dosis y alguna dosis de insulina. Habitualmente ahí suele acabar todo, pero el tema va para aquellos pacientes de que en realidad no han corregido su glicemia a pesar de dar la hidratación, a pesar de administrar insulina. ¿Qué hago entonces si ya la glicemia, perdón, el potasio está normal y la glicemia todavía continúa elevada? Entonces aquí tengo que hacer uso ya de insulina, pero con mantenimiento y dependiendo el caso utilizar bombas de infusión si son casos severos de cetoacidosis diabética. Miren entonces, la insulina, luego de la reposición de potasio para el tema del mantenimiento, luego de la corrección del shock hipovolémico porque se puede acentuar al invatorar agua al espacio intracelular. Entonces no se olviden primero líquidos, luego de los líquidos recién puedo yo administrar una dosis de insulina, luego veo el potasio, luego voy a ver si voy a continuar con la insulina y de forma paralela con los líquidos. Ese es el proceso habitualmente. Entonces esta es la insulina cristalina en goteo continuo que se aplica en aquellos casos severos, en aquellos casos severos que no han logrado controlar todavía la glicemia. En aquellos casos en los que no se alcanzó el control metabólico, ese es un nuevo término que les voy a mencionar más adelante. ¿Cuándo yo hablo de que un paciente alcanzó el control metabólico cuando tiene cetoacidosis diabética? Esa es una pregunta que enseguida van a tener la respuesta. El bono inicial al que me refiero es este, un bolo de 10 unidades. ¿De qué insulina? De insulina cristalina. ¿Ya? Entonces el bolo inicial que yo vaya a pasar después de dar líquidos, aquí este bolo inicial, es de 10 unidades. Luego veo el potasio y después del potasio recién voy a ver el tema de la insulina en este goteo continuo. A esto ya se refiere lo siguiente. Y ese bolo continuo significa 0.1 unidades por kilogramo de horas en aquellas personas en las que tienen cetoacidosis diabética que son moderadas o en las que son severas. Las que son severas van a tener que hacerlo mediante una bomba de infusión continua. Los casos moderados también pueden hacerlo por una bomba de infusión continua o se pueden preparar en soluciones de ectrosa ya con 250 ml. se agregan acá 50 unidades de insulina. ¿Listo? Y se calcula a cuántos ml por hora se va a dar para tener el equivalente a 0.1 unidades por kilogramo de hora. Por ejemplo, si el paciente pesa 60 kilos multiplica 0.1 por 60 y ese paciente debería recibir 6 unidades hora de insulina y para eso tiene que saber en 250 ml en 50 unidades de insulina ¿ya? 6 unidades de insulina en cuántos ml se van a encontrar y darlo a ese goteo. ¿Bien? Entonces eso se saca mediante fórmula. ¿Bien? Entonces, que no es complejo eso se puede hacer en la cetoacidosis diabética moderada pero en las severas tiene que ser mediante bomba de infusión continua necesariamente. De acuerdo a eso estamos ya aquí de aquí en adelante vamos a hablar en los casos que son casos severos y que estén con bombas de infusión o que estén también en los casos moderados con soluciones periféricas o soluciones por vía venosa central pero que no sean bomba de infusión. En estos casos tengo que hacer los controles de glicemia cada hora ¿Listo? Cada hora se hacen los controles de glicemia y habitualmente me tiene que reducir a esta dosis que hemos visto acá me tiene que reducir 70 miligramos la glicemia cada hora. Entonces aquí dice si se mantiene la infusión de la insulina a este a este goteo a esta cantidad de insulina si la glicemia comienza a disminuir más de 70 miligramos por decilitro si no disminuye menos de 70 entonces tendré que duplicar la dosis ya no será 0.1 será 0.2 unidades kilogramos hora. Ya entonces y cuando ya esté la glicemia alrededor de 250 miligramos entonces tendré que reducir aún mucho más 0.05 unidades kilogramos hora y de ahí ya voy viendo cuántos son los requerimientos de insulina en 24 horas. Y esto lo hago con el afán de saber por decirle se hace el recuento desde las 6 de la mañana de un día hasta las 6 de la mañana del otro día. Acá comenzó el punto 0 y acá el punto 24 horas digamos, ¿no? Aquí requirió 6 unidades de insulina a las 8 de la noche 5 unidades luego fue mejorando la glicemia requirió 3 luego alcanzó control de glicemia menos de 250 ya requirió 1 unidad y al finalizar las 24 horas requiere 1 entonces ¿qué es lo que se hace habitualmente cuando dentro de las primeras 24 horas que es habitualmente el tiempo que se corrigen la cetoacidia diabética calculó cuánto en total de insulina requirió ese paciente? Puede ser que hayan requerido por decirle 20 unidades de insulina en total entonces a partir de esas 20 unidades es que se saca la regla de los 2 tercios para tenerlo en adelante al paciente con la famosa insulina NPH ¿bien? Entonces significa que de 20 unidades vamos a hacer aquí el ejercicio de 20 unidades los 2 tercios vendrían a ser aproximadamente 14 entonces voy a utilizar 14 unidades para administrar a ese paciente en los siguientes días para que salga de terapia intensiva y sea visto ya por el internista o el doctrinólogo y de esos 14 de esas 14 unidades nuevamente voy a sacar los 2 tercios y esos 2 tercios los voy a dividir de la siguiente manera significa que las 2 terceras partes las voy a administrar en la mañana y el tercio restante en la noche entonces acá voy a multiplicar voy a dividir 14 directamente entre 3 y esto me sale más de unos 4.6 por 2 me sale 9 significa que voy a tener que administrar 9 en la mañana antes del desayuno y voy a tener que administrar aproximadamente acá a 5 unidades antes de la cena entonces de esa manera de esa manera ya el paciente pasa a sala y el circuito habitualmente de que un paciente entra con cetoacidosis diabética es el siguiente primero bolo inicial de insulina cristalina luego goteo de insulina si es una cetoacidosis diabética moderada o severa luego calculo cuánto en total de 24 horas requirió de insulina luego saco los 2 tercios que se va a administrar pero ya no de cristalina sino de PNPH y de esos 2 tercios que voy a administrar vuelvo a sacar los 2 tercios y de esos 2 tercios veo los 2 tercios de administrar en la mañana y el tercio restante en la tarde paso entonces que de forma progresiva con las insulinas cristalinas luego paso con la insulina NPH y ya en salas generales después de 1 o 2 días paso a los hipoglucemientes orales para que el paciente se vaya a su casa se dan cuenta entonces todo el circuito todo este circuito me requiere entre 24 a 48 horas para yo alcanzar el control metabólico en la cetoacidosis diabética cuando hablo entonces de un control metabólico y aquí está la respuesta cuando ya yo tengo un bicarbonato mayor a 18 con un pH mayor a 7.3 y un anión gap menos de 14 ya significa y significa que he alcanzado el control metabólico ojo que el parámetro menos importante es la glicemia porque esa ya se sobreentiende que fue disminuyendo respectivamente con la administración de insulina pero el control metabólico como tal de la cetoacidosis diabética lo hago con estos tres parámetros que son los más importantes el uso del bicarbonato por último no se realiza rutinariamente puede provocar hipocalemia al igual que la insulina provoca hipocalemia al igual que el paciente que está deshidratado pierde electrolitos y viene ya con hipocalemia entonces son tres días que puede producir hipocalemia y mal manejo de la cetoacidosis diabética si te emocionas en querer corregir con todo claro el hecho habitualmente tiene una cetoacidosis diabética tiene un bicarbonato 8 pero el pH está 733 734 métale bicarbonato tiene un bicarbonato bajo mal la administración del bicarbonato vuelvo a decir no depende en primera instancia ni del bicarbonato depende del pH ya la acidosis paradojal de líquidos de ferrotidio con alcalosis general aumenta la producción de dióxido de carbono acentúa la hipoxia tisolar provoca sobrecarga de volumen entonces miren de acuerdo a la ADA recomendación del tipo B no se debe administrar en adultos si el pH es igual o mayor a 7 en aquellos pacientes que tienen pH menor o igual a 7 o si tienen menor o igual a 7.1 con shock hipovolémico ¿listo? con shock hipovolémico ahí puedo administrar bicarbonato esas son las dos condiciones más importantes el tema de la fórmula no lo vamos a ver sino que cuando deban utilizarlo es más importante entonces miren el pH menor a 7 ya entonces habitualmente 88 mil equivalentes en 30 minutos que vendrían a ser 4 ampollas de 7 a 7.15 el pH 2 ampollas en 30 minutos y menos de 7.10 en realidad no se administra el tema está con aquel paciente que está en 7 18 7.20 tengo que hidratarlo más tengo que administrar insulina manejar el potasio y tenerlo de forma cerquita al paciente y vigilándolo continuamente y ver que no me disminuya ese pH porque podría requerir en cualquier momento no significa que no voy a esperar hasta que esté el pH 7.10 para administrar el bicarbonato no, tampoco es así no hay la indicación formal ¿no? La posición de magnesio va muy paralelo al potasio el magnesio es el cofactor del potasio habitualmente eso significa que cuando mi potasio no me aumenta y yo estoy haciendo reposición es porque no tengo magnesio en condiciones normales el magnesio es como que el que le abre la puerta para que entre el potasio ¿listo? entonces eso también es importante recordarlo entonces miren el tratamiento de la situación psidiabética el éxito depende de gran importancia en base al constante meticuloso monitoreo de los datos clínicos y laboratorio para hacer los ajustes apropiados en el tratamiento aquí algunas fórmulas para sacar el anión GAPS esta fórmula es más bonita sodio más potasio menos cloro más bicarbonato ¿listo? habitualmente suele ser 15 más menos 2 ¿ya? y la molaridad plasmática esta también esta fórmula es la más utilizada es muy buena y entonces si su sodio acá está 140 por decimio lo multiplican por 2 eso significa 2 veces el sodio y cambian simplemente los valores glucosa dividido entre 18 más nitrogeneuríco dividido entre 2.8 etc y van a tener su molaridad plasmática y entrando ya al coma hiperosmolar y polisémica no cetóxico aquí sí es importante que ustedes utilicen su fórmula de la osmolaridad ¿ya? ahí sí es necesario porque si no no encajaría dentro del coma hiperosmolar el clásicamente el síndrome está definido entonces miren por una osmolaridad mayor a 320 con una hiperglicemia miren acá mayor a 600 miligramos y con ausencia de cuerpos cetónicos esa es la triada para poder decir que estoy frente a un paciente con estado y promolar no cetóxico muchas veces me llegan pacientes o me mandan pacientes con tengo un paciente que está con glicemia de 550 está como cosas pálidas no está orinando y está un poco desorientado y le pregunto ¿la ha hecho gastometría arterial? no ahí está nomás sentado esperando la consulta le quiero morir en ese momento y le digo doctora por favor canalízale un suero fisiológico y inmediatamente hágale una asometría arterial colócale una sonda foley vea cómo está orinando y bueno ya de acuerdo a eso seguimos el manejo pero lo más importante si se dan cuenta en estas dos complicaciones es de forma adecuada manejar bien los líquidos en los estados hiperosmolares no se olviden que la hiperosmolaridad ya acarrea bastante glucosa cuando ustedes dan demasiado líquido arrastran consigo glucosa y eso significa que está aumentada la osmolaridad y por lo tanto la liureza suele ser osmótica entonces ¿cuáles son los criterios? miren aquí están del estado hormonal no cetósico la glicemia es la que está mayor a 600 el pH suele ser normal el bicarbonato normal no hay cuerpo cetónico la osmolaridad sí está mayor a 300 y esto que es importante hay alteración de la conciencia ¿ok? no hay donde perderse en esto no tiene nada que ver los cuerpos cetónicos no tiene nada que ver aquí el tema del pH está normal habitualmente es un tema de osmolaridad entonces hay hiperglicemia hiperosmolaridad hay deshidratación profunda habitualmente más de 10 12 hasta 20 litros se suele incalcular el déficit de agua que tienen estos pacientes hay una ausencia de severa cetosis y moderada acidosis se estima que representa el 10 a 20% de todos los casos de hiperglicemia grave suele presentarse en las personas mayores no es común en los jóvenes sin embargo la cetoacidosis diabética que se presenta en el diabético tipo 2 el caso más joven ha sido en personas de 20 22 años que he tenido personas bien gorditas y en estos casos la mortalidad suele ir del 20 al 70% no se olviden que la inmolaridad tasmática ocasiona una deshidratación celular profunda y hablamos de deshidratación celular no solamente a nivel periférico sino también central neuronal por lo tanto las manifestaciones pueden ser habitualmente neurológicas ¿ya? las dos terceras partes de los enfermos con este síndrome no tienen historia de diabetes y un tercio de la parte restante tienen una diabetes de comienzo en el adulto son una pequeña parte de los enfermos que son dependientes de insulina habitualmente entonces miren la hiperglicemia habíamos dicho que cuando es mayor a 180 me va a ocasionar glucosuria y por otra parte la hiperosmolaridad salida de agua de la célula deshidratación celular coma y por otra parte la glucosuria diuresis gosmótica pérdida de sodio de agua de potasio shock hipovolemia insuficiencia renal y ambos van a terminar en la muerte ¿ok? entonces no se imaginan no se si han visto ustedes alguna vez pacientes con estados hiperosmolares hiperglicémicos no cetósicos son cuadros bien complicados y estos sí aquí no hay leve moderado y severo si se dan cuenta aquí el paciente que tiene estado hiperomolar no cetósico debe ser manejado en una unidad de terapia intensiva y con este no puedes jugar de ninguna manera este sí debe estar metido en terapia intensiva para un mejor control ¿cuáles son las condiciones asociadas que pueden precipitar o complicar? una insuficiencia renal crónica porque imagínense que deshidratado y con insuficiencia renal crónica y tenga déficit de volumen y quiera pasar harto volumen a un paciente que dializa es complicado su manejo la neumonía la hemorragia digestiva los procesos sépticos infartos limboldia pancreatitis diálisis están asociados a la descompensación algunos medicamentos los diuréticos ¿cuáles de los diuréticos pueden estar asociados? la hidro cloro y acida la hidrocloro y acida tiene varios efectos metabólicos y uno de ellos es que es hiperblucemiante insuficiencia entonces por lo tanto contribuye este medicamento a los pacientes hipertensos que requieren hidrocloro y son diabéticos además contribuye a que sus glicemias estén elevadas por lo tanto mucho ojo en un paciente diabético si no requiere la hidrocloro no le den porque puede ser el medicamento que esté todo el tiempo haciendo que esté aumentada su glicemia los corticoides obviamente la fenitoína propanolol diasóxido cimetidina crotomacina los inmunosupresores suelen estar también asociados el inicio puede ser incidioso durante varios días o incluso semanas hasta que se instauren es de evolución al inicio subaguda pero una vez instaurado entonces suele complicar más con los desequilibrios hidroelectrolitos en cambio la cetoacidosis diabética es mucho más aguda que esta otra presentación aquí suele haber debilidad ¿por qué? porque hay pérdida de potasio y magnesio suele haber poliuria polidicia poliureza isoosmótica hay altos datos de deshidratación severa con estados de hemoconcentración y alteraciones variables de los estados de conciencia como consecuencia hay un incremento rápido de los niveles de glucosa la producción de cetonas es ausente prácticamente ¿y qué es lo que ocurre? porque en el estado hipermolar no cetóxico no hay cuerpos cetónicos como en la cetosis diabética fácil porque la hiperosmolaridad bloquea la lipólisis ¿listo? entonces no se olviden este detalle importantísimo la hiperosmolaridad bloquea habitualmente la lipólisis los ácidos grasos libres en estado hipermolar son menores que en la cetosis diabética lo que incluyen tener menos sustrato para la cetogénesis hepática entonces estos pacientes están así deshidratados severos con hipotensiones ortostáticas o choqueados con respiraciones profundas de Kuzmaul hiperméicos con distensiones gástricas o híde paralíticos todos los trastornos que van a tener son consecuencias de pérdida de agua de sodio de potasio y de magnesio el sodio no se olviden influyen también a nivel cerebral las hemicomatremias que pueden ser severas o en algunos casos que son raros también suelen hacer hipernatremia lo más común hipernatremia por eso que suele haber deterioro de nivel de conciencia desde confusión en coma puede llegar a crisis convulsiva o a otra gran variedad de signos neurológicos que habitualmente son reversibles una vez se controla la glicemia puede haber fricciones perurales o pericárdicas cambios electrocardiográficos de tipo metabólico como las hipocalemias vuelvo a recalcar con aplanamientos de la onda T por ejemplo etc alteraciones florales o pericárdicas que pueden desaparecer con la hidratación o ser indicativas de infecciones de infarto pulmonar miren acá valores promedios de 88 pacientes con estado hiperhomolar que es lo que se encontró la media de 88 pacientes su glicemia era 1160 su sodio 144 su potasio 5 y carbonato 17 miren esta hiperhomolaridad y insuficiencia renal de esa manera se han presentado la reposición óptima de líquidos la velocidad de disminución de la glucosa y la homolaridad no es tan bien establecido que ritmo ya la solución adecuada en estos casos son las soluciones ringer normal no se olviden que lo que yo no quiero es aumentar la homolaridad dándole mucho sodio entonces tengo que hacerlo con solución ringer normal idealmente se acepta que la corrección es rápida la homolaridad extracelular lleva un síndrome de desequilibrio también por lo tanto tienen que ser progresivos luego de hidratar adecuadamente al paciente viene la terapia con insulina que es similar a la que se utiliza en la cetocidosis diabética ya en estos casos como están viendo lo que se pierde más es líquido y electrolito por lo tanto eso es lo que yo tengo que corregir y reponer más rápido el tema de la insulina también va a ir de forma paralela pero se van a ir dando cuenta que mientras más líquido pone y cada hora controla la glicemia va disminuyendo más y más la glicemia hasta un punto de que si ya no te disminuye más la glicemia así hay recién hacer uso de la insulina el estado neurológico va a ir mejorando a medida que se hidrate mejor el paciente y los requerimientos de insulina van a ir siendo menores a medida que el paciente esté con buena respiración buena diuresis mejor hidratado etcétera la terapia con potasio también es importante debe ser dada menos agresivamente ya que los pacientes inicialmente están oligúricos por deshidratación pero también suelen estar hipocalémicos entonces nuevamente no suele haber necesidad de uso de bicarbonato a menos que haya sido síláctica severa que es raro también la hidratación es el elemento crucial en el manejo de este caso la pérdida de líquidos es incuestionable hipotónica para los pacientes que están a menudo en colapso circulatorio ¿cuál es la solución ideal? vuelvo a decir la solución Dinger normal los hipotensos deben recibir un litro ¿de qué solución? Dinger normal en los primeros 15-30 minutos en algunos casos un segundo litro a los 30 minutos si se dan cuenta entonces tendría que tener este paciente dos accesos venoso periférico o un acceso venoso central y en una hora debe pasar a salir mínimamente dos litros y los pacientes que son normotensos 500 ml cada hora durante las primeras cuatro a seis horas entonces le está pasando tres litros aproximadamente dentro de las primeras seis horas son grandes cantidades de líquido y obviamente si son pacientes que tienen comorbilidades pues tendrán que hacer una monitorización mucho más específica y vuelvo a decirlo en una sala de terapia intensiva teniendo mucha precaución con el adulto mayor siempre el tratamiento guiado por la presión arterial flujo urinario el peso ver la congestión pulmonar presión venosa central catéter de explotación el estado mental etc durante el tratamiento los niveles de sodio pueden incrementarse como les indiqué inicialmente por eso es que tiene que ser con solución rígida normal una vez lleguen a 250 igual a glicemia debo pasar a o mantener de solución rígida normal a glucosada o glucosalina listo para que se equilibre el tema de la glucosa y del sodio el grado de hiperosmolaridad y la velocidad en el cual se desarrolla se relacionan estrechamente con el deterioro del estado mental significa que mayor osmolaridad mayor deterioro neurológico y puede producirme cualquier tipo de manifestaciones neurológicas desde convulsiones simularme un síndrome meningio o un babinski una hiperhiporreflexia bilateral bilateral hemiparecias afasias fasciculaciones hemianopsia hemistagio es muy variada las manifestaciones neurológicas que tienen estos pacientes y que están en la obligación ustedes de detectarlos a tiempo ok muy bien jóvenes preguntas por favor tenemos unos 5 minutos soy todo oído para ustedes o si no yo voy a ser el que va a comenzar a preguntar a todos los oyentes los escucho jóvenes disculpe doctor la alteración del coma diabético puede variar a cual la edad de los pacientes el coma diabético te puede dar por hipoglucemia por cetoacidosis diabética por estado hiperomolar no cetósico ya y va a depender cada paciente no es cierto es un mundo diferente y depende de no solo del paciente ni de la edad sino también de la gravedad con que se presente o debute con su complicación ya entonces varía mucho los extremos de la vida son mucho más susceptibles y frágiles a las complicaciones y a los deterioros neurológicos eso sí está demostrado gracias doctor vamos a ver recordando nuevamente cuál es la triada de la cetoacidosis diabética muy bien a ver cuáles son los parámetros que se toma en cuenta para definir una cetoacidosis diabética ¿cuáles son? el valor de la helicemia cuerpo cetónico la presencia de cuerpos cetónicos el valor del pH el anión GAP el sensorio ¿no es cierto? entonces por encima de qué valor de glicemia yo sospecho de una cetoacidosis diabética a ver Lía por arriba de 250 muy bien Magdaleni Rojas por encima de cuánto sospecho un estado hiperosmolar no cetóxico Magdaleni Rojas por encima de cuánto Dianira Paola Copacondo por encima de cuánto sospecho un estado hiperosmolar no cetóxico Dalia Velázquez Dalia Velázquez sumamente 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 importante por eso por encima de 700 les he hablado varias veces de lo mismo les dije que tiene que ser mayor a 600 y le he puesto esta tabla vuélvanla a ver en la cetoacidosis diabética el valor es de mayor de 250 pero el estado hiperomolar no cetóxico es mayor a 600 Luida Lima ¿por qué no hay cetoacidosis diabética en el estado hiperomolar no cetóxico? Paola Quintanilla la misma pregunta Cristian, Jordán por si acaso estoy tomando apuntes de las personas que están contestando y no Ricardo Tapia ¿por qué no hay cetoacidosis diabética en el estado hiperomolar no cetóxico? Wilber Banegas Sí doctor yo creo que por la concentración que presenta doctor Víctor Escobar Wilcania responde a Wilcania Wilcania ¿cuál es la razón ¿cuál es la razón por qué en el estado hiperomolar no cetóxico no suele haber cetoacidosis diabética? doctor en la cetoacidosis diabética ¿cuándo se habla de un control ¿cuándo se habla de un control metabólico? ¿cuándo se habla de un control metabólico en la cetoacidosis diabética? ¿cuándo se habla de un control metabólico en la cetoacidosis diabética? ¿cuándo se habla de un control metabólico en la cetoacidosis diabético? ¿cuándo se habla de un control metabólico en la cetoacidosis diabética? dijimos tres criterios ¿cuándo se habla de un control metabólico? no sé si la pasé muy rápido la lámina se las voy a volver a poner para que se acuerden son tres los criterios ya habíamos dicho el pH mayor a 7.3 habíamos dicho del bicarbonato que tiene que ser mayor a 15 o 18 habíamos dicho de la unión gap y la unión gap tiene que estar la unión gap menor a 14 o 15 también estos son los tres criterios se los mencioné y el cuarto criterio si quieren glicemia menor o igual a 250 bicarbonato mayor a 18 pH mayor a 7.3 y el unión gap menor o igual a 15 listo para que no se pelen listo 15 ok bueno jueves por favor les pido ustedes saben cuáles son los temas que voy a darles por lo tanto para que puedan ustedes también ir estudiando nos falta miren en el tema de diabetes la siguiente semana vamos a hablar la siguiente semana vamos a hablar de hipoglucemia y de las complicaciones crónicas y con eso cerramos lo que es todo el bloque de diabetes luego nos falta paratiroides y con eso terminamos endócrino así que por favor les pido para la siguiente semana hay mucho que hablar de complicaciones crónicas Gracias.